What are YouTube? Es buena, sin nada. Estamos de regreso con otra reacción. Como pueden ver, vamos a darle su reacción a la leyenda, a Canserbero. El nombre del tema es Corazones de Piedra, guía para la acción. Y estoy haciendo esta reacción, familia, porque el viernes no le di su reacción a Canserbero, pero sí prendí un directo con homenaje a él. Así que lo tenemos en la casa hoy, lunes, y el viernes se viene otra vez. Así que acompáñenme con esta reacción. Vamos a ver con qué mensaje nos viene. Denle like a la reacción si les gustó. Dejen en los comentarios a qué otro tema les gustaría que reaccione. Dejémonos de hablar y let's fucking get it. Corazones de Piedra, Canserbero. Vámonos, güey. Escucha bien, interpreta. Ah, escucha bien, interpreta. Nos viene con ese rap conciencia, ya puedo ver. Otra cosa, muchas gracias, familia, por estar presentes en el directo. Los aprecio mucho. Muchas gracias por pasarla bien conmigo. Si es que se la pasaron bien, porque yo sí me la pasé bien con ustedes. Y vámonos con esto, güey. Escucha bien. Interpreta. Corazones hechos de piedra. Son las 12 en punto de lunes en la madrugada. Carlos debe patrullar de noche toda esta semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Los dedos usan corazones de piedra. Se viste y lleva en su patrulla policía. Cal pone a su placa y matará cara todo el que pasa. Ya, una hora pasa y consigue... Familia, está otro tema de Canservero, se llama Mundo de Piedra. Por acá arriba se los voy a dejar. Y por lo que estoy escuchando, por lo que estoy entendiendo en la forma en que está estructurada esta canción, yo pienso que este tema salió antes que Mundo de Piedra. Y lo puedo ver por la forma en que están estructuradas las estrofas. Y por la forma en que Mundo de Piedra escucho a Canservero con más oscuridad, con esa presión a lápiz más fuerte, está como más masterizado Canservero en Mundo de Piedra. A que Corazones de Piedra. Pero ahí déjenme saber ustedes. Una hora pasa y consigue junto a una paca Que seguramente gasta la computa a hacer la tasca Se hacen las tres y cuatro, Carlos se acelera el paso Pasa por una esquina y escucha a muchachos gritando Lo estaban asaltando, él solo echó un corto vistazo Sin embargo, no hizo caso y siguió manejando Rupo al burger más caro es que se dirigía Mientras conducía, nota que un taxi de cerca no seguía Quizás son vainas mías de todo lo que él decía Llego al sitio y pago la mejor prostituta que había Se fue con ella a cuatro, es una rubia de infarto Entre sus piezas pruebo el tacto y comienza el acto Pero menos de un minuto escucho unos pasos Que entran al cuarto, Carlos siente un palazo Y murió el sofácto Déjenme saber de quién es ese sample Y otra cosa, sí, mantengo mi palabra Mundo de Piedra es muy parecido a esto Pero más masterizado Con esa experiencia ya más de lápiz En forma de escribir ¡Gracias! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Esas historias narradas, güey, con ese rap conciencia que te pone a analizar y te pone a pensar de qué está hablando. Tienes que unir esas piezas para descifrar cuál es el mensaje, güey. ¿Vivir una noche y terminarla entre rejas? ¿Y anteriormente dijo algo diferente? ¿Vivir una noche y terminarla entre rejas? Tengo que regresar a la familia. ¡Uh! ¡Qué forma de rimar eso, güey! Era el reloj no estrenda cuando ve que pasa una patrulla en medio de la contienda. Eres el padre del joven que sigue de largo mientras Ríbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Toma el teléfono con su último aliento. Llama a su madre con la esperanza que venga a socorrerlo. Al atenderlo fue lo último que escuchó la voz de la misma diciendo no puedo y luego colgó. Es casi igual a Mundo de Piedra. Tengo que volver a escuchar Mundo de Piedra, familia. ¿Qué diferencia hay entre ese tema, Corazones de Piedra y Mundo de Piedra? Ese avance que existe. Es un rap. Bueno familia, esta fue la reacción, la escuchada más que nada. Espero les haya gustado. Déjenme saber qué es lo que piensan ustedes de este tema. ¿Qué es lo que entienden por este tema? Ahí voy a checar los comentarios. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Denle like a la reacción. Se despide sus buenas y nada si nos vemos para la otra vez. ¡Gracias!